En las colonias, desafortunadamente hoy tenemos un saltillo muy, muy olvidado. La gente en las colonias se queja muchísimo del transporte público, se queja del pavimento, del alumbrado, de la seguridad, que de verdad es un tema la seguridad, que tenemos que seguir llevando a cabo una estrategia muy firme y que de la mano de Miguel Riquelme, de Manolo Jiménez, tenemos que llevar a cabo un seguimiento a las acciones que se han venido haciendo en el Estado y que han mejorado la seguridad. Aquí se quejan del robo de la casa habitación, el robo de vehículos y de la limpieza de terrenos y todo tiene que ver con el municipio. Más del 95% de las quejas y las solicitudes que nos hacen los ciudadanos del distrito tienen que ver con el municipio, con la presidencia municipal. Un municipio olvidado, descuidadas estas colonias y la gente pide definitivamente que los funcionarios vengan a las colonias, que vengan a ver cómo está la problemática. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.